Tengo la mayor parte del discurso escrita, lo estuve ensayando allí y no me convence aún del todo. Hay cosas que no están bien encarzadas, quiero darle una vueltecilla, pero bueno, el grueso y la idea principal estoy contento con ella, casi lo tengo. Esta noche, si Dios quiere, me gustaría ya mañana dormir tranquilito y el viernes también, y lo tengo ya ahí casi aquí. Hay dos líneas, dos argumentos, el primero pues me voy a presentar para la gente que no me conozca, pues que sepan de dónde vengo y los méritos que he podido hacer para tener este reconocimiento de Perónero. Y el segundo pues es un mensaje positivo y un mensaje de respeto, también de conciencia, pues para que los chavales antes de irse por ahí a pasárselo bien, pues se les quede una semillita de parte de Cris y Hop. Y eso es básicamente el grueso del discurso, un poco presentarme y unos mensajitos bastante buenos para todas las cabezas. Va a haber una parte que es leída y narrada y luego puede haber una sorpresilla, una sorpresilla de rap, que también lo tengo casi escrito. Bueno, sorpresilla que ya estamos desvelando, pero sí, va a haber un trozo de rap y cantaremos hoy de Aragón y hacer una fiesta. Que el día de marzo cuando hicimos, cuando llenamos por primera vez el Príncipe Felice, casi no tengo recuerdos porque lo hice en trance, de los nervios que llevaba y que quería hacerlo bien delante de mi gente, pues lo hice como en trance. Y este, a pesar de que lo vamos a grabar para hacer un DVD y va a haber cámaras y tal, espero ir relajado y ahí a que sea una fiesta y pasármelo bien. Disfrutar un poco tampoco, aunque falle, prefiero fallar y pasármelo bien, ha estado tan nervioso y tan tenso como la otra vez. Y qué duda cabe, que con la gente entregada, después de lo que vimos en esa ocasión y en el Cirimeo Sur, pues no tengo que tener miedo, tenemos que ir ahí a pasar un DVD y a participar de la fiesta. Por cierto, que eso, que se dé la gente prisa porque ya quedan muy pocas entradas y vamos a hacer soldados casi seguros.